En tierra de ciegos, el tuerto es el rey. Pero ustedes ya conocen esa historia. Lo que no saben es que todo aquel que se jacta de ser el mejor luchador de su nación, es un mentiroso. Porque no importa quedarte en tu país para luchar hombro a hombro, y menos salir al exterior a enfrentar a puro mediocre. Para ser el mejor, solo hay un camino. Competir. Competir con los mejores. Y eso es lo que hacemos en Gladiadores. Franco Azurín, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla. Y tú sigues tropezando con la misma piedra. ¿Cuándo vas a aprender? Pero tranquilo, porque este 20 de agosto vas a tener el verdadero reto de tu carrera. ¿A ti te gusta ser cabeza de ratón? Bien. Yo no soy cola de león, yo soy cabeza de león. Y en Gladiadores 23, legado, te vas a enfrentar a The Professional Dreamer, al parce, Johan Stamble. Así que prepárate. ¡Gaviadores! ¡Gaviadores! El próximo...